Hola amigos, soy nuestro mexicano VLOAD. Hoy me gustaría mostrarles a los perros que están jugando porque una perra se subió arriba del techo de su casa. Está la otra. Mira, se la voy a mostrar. No sé cómo se subió. No sé cómo se subió. Esta es la casa. Bueno, pero aquí tengo una obra para que no se moje. No sé si no. No sé si no. No sé si no. No sé si no. No sé si. No sé si. Yo quiero enseñarme a mostrarles. Creo que acá. Yo quiero que esté aquí. Esta es la boca de caer. Están gustando. Están gustando. 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 yo creo que popoje no porque no me quedo en este caño hoy que emoción es que no hay un chicken turkey en la mañana esta va, y esta no nos espera es que los perros lloran porque tienen miedo 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 Y bueno amigos, esto es todo por hoy, dale like, suscríbanse, acceden a la camarita y dale y nos vemos en el próximo video, adiós.